... Buenas tardes, vamos a hablar efectivamente de Karate. Una disciplina que está muy de moda, es muy innovadora sobre todo en su faceta deportiva. Muy pronto va a formar previsiblemente parte de los Juegos Olímpicos. El Karate utiliza en alta competición una alta tecnología por el tema del arbitraje. El Karate también está muy de moda por las películas de acción. No hay actor que se precie actualmente que no quiera mostrar en la pantalla ciertas habilidades de Karate y artes marciales. Pero el día a día del Karate en realidad está basado en las tradiciones más ancestrales. Para empezar, la vestimenta, que no deja de ser una cosa sin mayor importancia, pero que seguimos utilizando en todo el mundo, pues el tradicional kimono japonés, el Karate-ge. El Karate, todo el mundo sabe, es un arte marcial de origen japonés basado en técnicas de esquive, de bloqueo, de contraataque con manos y pies. El Karate es un excelente medio de educación física, desarrolla la velocidad, la potencia, la coordinación, el equilibrio. Es un excelente medio de defensa personal, por supuesto. Mentalmente, el Karate desarrolla la disciplina, desarrolla la concentración y con ello aumenta sensiblemente el nivel, la capacidad para los trabajos y para los estudios. Es algo muy interesante en todos esos sentidos. Pero detrás de sí, porque eso no deja de ser, como muestro aquí, la punta del iceberg. Detrás de sí tiene toda una filosofía basada en la tradición, cuyo principal objetivo, cuya razón de ser, es la mejora del carácter y de la personalidad del practicante. Y de esa manera hacer que ese practicante pueda ayudar a la sociedad. Ese es el principal objetivo y más profundo objetivo del Karate. Bien, remontándonos en la historia y remontándonos bastante, encontramos en el siglo VI en China unas artes predecesoras al Karate, todavía no con este nombre, pero que ya técnicamente eran muy parecidas. Eran los tiempos en que un monje llegado de la India llamado Bodhidharma, también conocido como Daruma, enseñaba en el famoso templo de Shaolin, en China. Bodhidharma en realidad era un maestro de Zen. Y entonces, desde ese momento, las artes marciales que le enseñaba y el Zen, pues fueron un poco de la mano. Se llegó a decir incluso que las artes marciales eran Zen en movimiento. Ambas disciplinas buscan en realidad, como saben, pues la paz y la armonía. Y desde entonces las artes marciales, pues estuvieron en ese camino. En el siglo XIV aproximadamente, la difusión geográfica de estas artes marciales chinas las llevaron a Okinawa. Okinawa es una pequeña isla que hay a caballo entre la isla principal de Japón y las costas de Taiwán. Ahí empezó a desarrollarse ya con el nombre de Karate. Primero escrito con ideogramas orientales que significaban mano china, precisamente por este origen que menciono. Y poco más tarde, con los ideogramas que significaban mano vacía. El vacío, además de tener otras connotaciones más profundas, es evidente. Se refiere a que en Karate no utilizamos armas. Se utilizan técnicas con la mano desnuda. De todas formas, en Okinawa, en esta misma época, se desarrolló, hablando de la falta de armas, se desarrolló un sistema un poco paralelo y hermanado con el Karate que se llamaba Kobudo. El Kobudo estaba caracterizado por la utilización de utensilios de labranza, de agricultura, de ganadería, los utensilios que tenían los campesinos, la gente del pueblo, y empezaron a utilizarlos como arma. Lo hicieron porque en determinados momentos de la historia de Okinawa, las autoridades prohibieron tanto la práctica de las artes marciales como la tenencia de armas. Entonces, ellos un poco como medio de defensa, pues empezaron a utilizar como arma esos artilugios. Aquí estamos viendo, les he traído un poco como muestra el más conocido en Occidente, que es el nunchaku. El nunchaku, como se puede ver en la diapositiva, lo utilizaban los ganaderos para sujetar el morro de los caballos, de las mulas, cuando tenían que cambiarles herradura, cuando tenían que hacerles reparación de calzado. Me dicen los abuelos en España que aquí también había algo muy parecido, que le llamaban acial. No sé si a alguien le suena. Bien, pues este nunchaku en Okinawa empezaron a utilizarlo como arma de defensa y ataque, con movimientos parecidos a estos. Bueno, esto no es más que una pequeña muestra del tipo de técnicas que empezaron a desarrollar en Okinawa. En Okinawa surgieron ya maestros de karate y uno de ellos, el principal quizá, es este que tenemos en la fotografía, Gichin Funakoshi. Funakoshi es el que llevó el karate desde la isla de Okinawa a la isla principal de Japón, concretamente a la capital, a Tokio. Funakoshi basaba toda su enseñanza y toda su práctica en la cortesía. Él quería que el karate fuera, en realidad, pues una mano de hierro dentro de un guante de seda. Funakoshi añadió a la palabra karate la palabra do. Empezó a ser conocido como karatedo, aunque luego para abreviarse le ha seguido llamando karate siempre. Pero él añadió esa palabra do, que significa camino. Entonces empezó a ser conocido como camino de la mano vacía, dando un sentido como el tao chino. Un sentido de que la práctica del karate no dejaba de ser un camino para el perfeccionamiento del carácter y la personalidad del practicante. Era tan importante este concepto para él, él escribió después varios libros posteriormente. Y yo quiero leerles un pequeño párrafo de uno de los libros de Funakoshi. Funakoshi decía Funakoshi, aquellos que siguen el karate deben considerar la cortesía como de básica importancia y sin ella se pierde la esencia del karate. El estudiante de karate debe hacerse humilde y tener buenos modales. Esa era la principal preocupación de Funakoshi en el karate. Hay que decir que con el karate ya en Japón encontró un caldo de cultivo perfecto para ser desarrollado de esta manera, con ese tipo de valores más profundos. Japón es un contraste en sí mismo, todo el mundo lo sabe. En Japón uno puede ver los edificios más altos con los ascensores más rápidos. Y al ladito puede ver los templos más antiguos con las tradiciones más antiguas, con gente vestida a la antigua usanza. En Japón hoy en día en las oficinas se pueden ver, por supuesto, los ordenadores más modernos. Y junto a ellos se siguen viendo abacos, por ejemplo. Y todo se sigue utilizando en su justa medida, por supuesto, pero todo convive en amor y compañía. Entonces el karate encontró en este tipo de sociedad japonesa un caldo de cultivo ideal para el desarrollo con este tipo de valores. Entonces empezaron a desarrollarse grandes maestros ya eminentemente japoneses, ya no venidos de Okinawa. Uno de ellos, quizá el más conocido, es este de la foto, es el maestro Hironori Otsuka. Otsuka dio una vuelta de tuerca más a ese sentido de valores internos y junto a sus técnicas de karate, pues inculcaba este tipo de filosofía. Otsuka llegó a crear incluso una escuela que le llamó Wadoriu, una escuela de karate. Y Wadoriu significa escuela del camino de la paz y de la armonía. O sea, fíjense hasta qué punto era importante para él el tema y por dónde iban los tiros, permítanme la expresión, de su filosofía. Otsuka también escribió algunos libros y también me gustaría leerles un pequeño párrafo de uno de ellos porque es muy ilustrativo. Decía Otsuka, el karate debe tener como fin no solo el fortalecimiento del cuerpo, sino también la formación del alma y del espíritu. El objetivo del karate es formar a la persona y hacerla capaz de contribuir a hacer una sociedad mejor a través de los buenos sentimientos. Cólera, temor, menosprecio, avaricia, exceso de confianza son considerados males del karate. Vamos, me imagino, cambiando un poco la imagen que en principio se puede tener de lo que es una disciplina de combate. La innovación yo creo que es inevitable, es necesaria, es muy interesante, pero creo que debe estar controlada para que no se pierda el rumbo correcto de la disciplina de que se trata, en este caso del karate. Yo creo precisamente que ese control lo debe ejercer la tradición. Creo que un exceso de innovación sin el control de la tradición, pues es muy fácil que nos lleve a lo que sería la transgresión. En cambio, una innovación controlada por la tradición, yo sinceramente creo que es buena, que llevará a una evolución lógica, sana y normal. En karate, ese peligro, por ejemplo, de la gran innovación sin ese control está en la competición deportiva sin duda. El hecho de querer ser mejor que los demás, el hecho de que para que uno venza un torneo de karate muchos otros tengan que perder, lógicamente, el hecho incluso de celebrar una victoria desmesuradamente, todo eso va en contra del espíritu del karate. Todo eso va en contra del espíritu que aquí estoy mostrando. Entonces, ya en los años 50 y 60, que es cuando empezó a desarrollarse también la faceta competitiva del karate, este señor, llamado Ryoichi Sasakawa, que fue uno de los principales patrocinadores, seguramente el mayor patrocinador de actividades de karate, que posteriormente fue el fundador de la Federación Japonesa de Karate, más tarde incluso fue patrocinador de la Federación Mundial de Karate en gran medida. Bien, pues en los años 50 y 60, con los comienzos de esa competición, él ya alertaba de esos peligros y solía hacer un manifiesto antes de esos campeonatos y decía lo siguiente. Siento que el camino del karate es maravilloso en sus aspectos físico y espiritual. El karate es una disciplina gobernada estrictamente por códigos de cortesía, benevolencia y honor. Por ello, el ganador no debería alardear de su hazaña ni el perdedor desanimarse. El combate es luchar con respeto y con el espíritu tan limpio como el cielo. Estas son las palabras del señor Sasakawa, el principal patrocinador de las actividades de karate en Japón y en el mundo. Ustedes pensarán, bueno, el karate se entrena en los gimnasios. No, el karate si se practica y se enseña con este tipo de valores que yo estoy mencionando, se debe practicar en lo que nosotros llamamos un dojo. Un dojo es un lugar donde, aparte de uno ejercitarse físicamente, donde uno entrena las técnicas, es un lugar donde uno sigue ese camino, donde hay una serie de rituales de entrada, de salida, de saludos continuos antes y después de las principales prácticas. Es para entendernos como una iglesia para los cristianos. Es un lugar prácticamente sagrado, un lugar muy venerado y es el lugar donde de verdad se hace el karate con este tipo de ingredientes, lo que llamamos el karate-do. Igualmente, si el karate se practica en un dojo y no en un gimnasio, el karate no lo enseña un entrenador, lo enseña un sensei. Habrán oído la palabra seguramente por películas, entre otras. Un sensei es la persona que no solo te enseña ese tipo de técnicas de karate, no solo te dirige una clase, sino que te enseña este tipo de historia, esta filosofía que se esconde detrás de este arte marcial. Eso es un sensei. Y toda la práctica, incluso físicamente un dojo, como pueden ver en esta foto, pues está ataviado, por decirlo así, con kanjis japoneses, con frases de maestros que llevan un poco a entrar en ese espíritu diferente de la práctica del karate. El dojo sigue también lo que es un código ético. En el dojo tenemos lo que se llama el dojo-kun, es un código ético que se enseña y se desarrolla y se inculca a todos los estudiantes, pequeños y grandes, y está muy presente en todos los dojos del mundo. Son apenas unos renglones y quiero leerles lo que es un dojo-kun de karate tradicional. Dice el dojo-kun, Contener la conducta impetuosa y violenta, ser respetuoso, tolerante y compasivo, cultivar el espíritu de perseverancia, ser fiel, leal, sincero y humilde, pensar en el perfeccionamiento del carácter como objetivo. Eso es el dojo-kun que rige todo el funcionamiento interno y del día a día en el dojo. Basado en el dojo-kun, muy basado, hay otro tipo de reflexiones que se tienen en cuenta en el día a día y me gustaría también decírselas porque es muy cortito. El karate enseña que se llega más lejos admirando que criticando. Son todo palabras, por supuesto, de estos maestros que hemos visto anteriormente y de algunos otros. El karate enseña que no hay que preocuparse por las imperfecciones de otros, sino por las nuestras. Que al final, el cinturón negro, símbolo de la aptitud en karate, no es el fin, sino el principio. Y no debe rodear solo la cintura, sino también el corazón. Y que las artes marciales, sin un desarrollo paralelo de la personalidad, no serían más que escuelas de violencia y chulería. La innovación y la tradición, yo creo que son o quiero pensar que deben ser dos alas de un mismo pájaro, que ambas deben funcionar coordinadamente y en perfecto equilibrio para que el rumbo no se desvirtúe, para que el rumbo sea el adecuado. Creo que es lo que intentamos aportar a algunos senseis de karate en el mundo. Desgraciadamente hay gente que se le va un lado o el otro, pero esto es. Y creo que hemos aportado con esta pequeña charla un granito de arena a que todos ustedes puedan conocer más esos tipos de valores profundos del karate. Y espero que les haya gustado. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.